El Ministerio de Defensa en un comunicado aseguró que en ningún momento Colombia esté apoyando una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. El pronunciamiento de esta cartera se hizo tras conocerse la carta que un grupo de congresistas y gremios sociales le enviaron al presidente Iván Duque, en la que se le pide abstenerse de apoyar cualquier intervención militar de Estados Unidos en Venezuela. Ese ministerio reiteró que no hay movimientos de tropas colombianas con relación a Venezuela ni extranjeras en el país con ese propósito. Puntualizó que las tropas del Ejército Nacional y el personal de la policía que se encuentran en zona fronteriza con Venezuela se debe a los controles que se llevan a cabo para prevenir la propagación del coronavirus. El pronunciamiento se dio luego de que en redes sociales circularan imágenes con un supuesto desembarco de tropas de Estados Unidos en territorio norte santandereano. El Ejército dijo que corresponden a un entrenamiento de personal militar adscrito a la Brigada Especial contra el Narcotráfico del Ejército, el cual contó con la autorización de los propietarios de los predios ubicados en cercanía al Cantón Militar San Jorge, en Cúcuta.